Bueno, eso no significa que no me haya gustado algún pasaje del primer tiempo, sí que cometimos errores que nos cuestan caro, una pelota parada. Después del segundo entramos a tener ese juego, tal vez no tan tan fluidez, pero nos faltó los últimos pases, no apurarnos. Ellos se cerraron bien, sabíamos que se iba a cerrar más, teniendo en cuenta que nos cuesta la pelota el primer tiempo. Y después Agustín tapó una pelota en la cual se nos complicaba mal. Destrabamos ese partido en una jugada, no la he visto, pero individual. Y después ya con espacio aprovechamos, ya teníamos más jugos en el segundo tiempo. Así todo, no está faltando esos últimos metros, poder ser un poquito más profundo, más picante. Como he visto, hay cosas positivas, otras cosas que no son tan positivas, algunas falencias, que tenés en cuenta que nos llegaron dos veces, una fue el gol, la otra la saca Agustín. Y también ante el primer gol de ellos hay un, si bien es una situación, nos presta para pasar el segundo paro que era Huelve y Royor, cerca del arco latino arriba. Fueron tres situaciones raras. Pero bueno, es algo que tenemos que trabajar. Nosotros sabemos que nuestra forma de jugar provocamos que hay algunas situaciones que tenemos que estar atentos y decir contragolpe. Y acá tenemos que hacer un campeón de la pelota para la desambo, que tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, contento por el triunfo. En casa, y bueno, ya está. Ahora te vamos a pensar en un palestino, el 18. Es un jugador mal que está en la gancha y aprovechó de forma correcta sus oportunidades. Por eso he dicho que el segundo gol, que no ha visto la jugada, sí es una jugada coletiva, pero es algo más individual que es un tío. Después del banco, teníamos un defensor, teníamos un lateral en medios. Vamos, está bien, a ver si le hicieron ancho. ¿Como lateral? Sí. Entonces, tiene idea colazo que puede jugar, por ejemplo, un volantear. Y en este caso jugó el kata de lateral derecho. Podría hacerlo cristal, pero he preferido al kata en vez de franco. Bueno, creo que lo he dicho correcto. Es verdad que cambian las características, porque el chapo es más ofensivo que defensivo. Además, llegó, pensé que se lesionaba, pero bueno. No, es importante. Un gol, también para la gente. Un momento en que la gente empieza a alentar, porque veía que hemos 20, 24 minutos. Nosotros tenemos paciencia, sabemos que el deporte va a durar 90 minutos. Y tenemos que provocar que la gente vaya encontrando la manera de jugar al equipo, la paciencia que tiene tener el equipo. Hay momentos que lo logramos, hay momentos que nos desesperamos y volvemos un poquito luego con la gente. Pero en ese sentido, creo que respondieron. Tuvimos bastante jugo en el segundo tiempo, también porque la medida de nuestros jugadores, el juego interno, tal vez nos falta aprovechar de esas situaciones uno contra uno que tenemos cuando circulamos la pelota y llega a nuestro extremo. Nos está faltando ahí ser un poquito más pulsante. Hoy, yo ahorita no participo tanto, sí que fue más al choque. Cuando salió a pegotear, lo hizo bien, pero bueno, tenía dos jugadores ahí también que son duros, y yo también le gustó cuando hay más. Bueno, no sé que otra cosa, pero es algo que tenemos que seguir trabajando y mejorar. No nos podemos quedar con esto. Somos bastante turísticos y eso no nos escondemos, lo echaremos, lo miraremos. Y bueno, es importante comenzar hablando. Siempre sabemos que en este semestre, si hacemos las cosas bien, vamos a tener 26-27 partidos y esta es la primera final. Ahora ya está, ya es pasado. Sí que nos tenemos que ocupar la falencia que hemos tenido y pensar ya en Palestino que no nos ha encontrado con un equipo ofensivo que va a procurar una vuelta y tenemos que estar preparados. Esos rivales son los que por el día nunca le permiten tener más espacios y se hacen parques diferentes. Nosotros sabemos que tenemos un contravalpe por las características de nuestros jugadores. Nuestros extremos, la mayoría son rápidos y los retras también, y bueno, a lo largo de estos meses ha sucedido partidas en las cuales íbamos a aprovechar nuestro contravalpe. Pero también tenemos que hacer hincapié en el juego en tratar de tener la posición de balón, en tratar de que aparezcamos nuestros laterales de abrocharlos. Y es momento en que la idea es tratar de presionar. Lo han visto, la defensa bien alta. Cuando tenés esa idea también tenés algún inconveniente que tenés que estar atento, porque al tener mucho espacio en tu defensa de la entrada seguramente te podrán agarrar mal parado. Esa no es la idea, cuando estemos atacando, estemos marcando. Pero bueno, sucede todo el fútbol y lo siempre es de la perfección.